La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas en la denominada Operación Bailén. Se trata de la mayor operación contra el tráfico de estupefacientes en lo que va de año en nuestra comunidad y en la que se han coordinado las jefaturas de policía de Aragón, La Rioja y Navarra. La Operación Bailén ha concluido con 16 detenidos y se han incautado cerca de 30 kilos de cocaína, 44 kilos de hachís y otros bienes por un valor total de 1.150.000 euros. La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la Policía Nacional comenzó a investigar a un individuo que transportaba droga para distintas organizaciones de traficantes. Lo que llamó la atención de la policía fue que el sospechoso utilizaba a su madre, de 82 años, para realizar los transportes. Debido al estado de salud de la madre, que iba en silla de ruedas y empleaba un aparato de oxígeno, el vehículo no despertó sospechas en los controles policiales y aduaneros. La Operación Bailén concluyó después de tres fases de registros, detenciones e incautaciones de droga a una organización criminal durante el mes de agosto, en la que ya es la segunda gran intervención de cocaína realizada este año por la Policía Nacional de Zaragoza.